Vamos a salir bailando Este ritmo caliente Este ritmo alegre Que le gusta a la gente Todos salen bailando Este ritmo caliente Todos salen bailando Y se ponen más de miente Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies ¡Qué saborcito! Para la gente linda de Chacagua Corralero Morelos Pueblo Nuevo ¡Sube! 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 Si ángeles de Santiago Les toca diferente Todos salen bailando Y se ponen más de miente Si ángeles de Santiago Les toca diferente Todos salen bailando Y se ponen más de miente Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies ¡Uy! ¡Qué sabrosura! Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y se escapa Cacagua de Pé San Pedro Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Si ángeles de Santiago Les toca diferente Todos salen bailando Y se ponen más de miente Si ángeles de Santiago Les toca diferente Todos salen bailando Y se ponen más de miente Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies Este es el ritmo alegre Pa' que lo goce usted Y si usted no lo baila Pero mueve los pies Saludos allá para mi gran amigo Ricardo Vázquez Y para los fantásticos De Richard Y viene el saborcito Venga Lucio Venga Lucio Estudios Semar Estudios Semar Venga el saborcito Venga el saborcito Vaya 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 V